Gracias. Hola, Diego. Buenas noches. Sí, Diego, buenas noches. Buenas noches, sí, buenas noches. Diego, quería preguntarte primero, por esa primera media hora de juego, Mila mostró un ritmo de juego muy alto y lo superó. Y realmente ahora mismo es para vosotros complicado soportar ese ritmo de juego. Bueno, comparto que Mila fue los primeros 30 minutos superior a nosotros, con más dinámica, más ritmo, con buena presión a la pérdida de la pelota y nosotros no tuvimos las herramientas para poder salir ni de esa presión ni de esa dinámica de juego que tuvieron ellos. A partir del minuto 30 empezó otro partido donde ellos se quedaron con uno menos y a partir de ese menos que tenían, ya en el final del primer tiempo se empezó a ver una pequeña mejoría y en el segundo tiempo creo que más allá de que tenían uno menos, el equipo mejoró, subió un poco más el ritmo, la entrada de Lodi y de Lemar le dieron más dinámica con Depol al juego y bueno, ya Llobao y Griezmann buscábamos con ellos y Correa encontrar algo que rompa todo el bloque defensivo que normal tenía el Mila defensivamente. Creo que lo hicimos y está claro que ganamos un partido que necesitábamos ganar, pero que nos quedan muchas cosas por mejorar. Alejandro Mori, Onda Cero. Hola, hola, hola. Javier de Diego, Radio Nacional. Hola, míster, no sé si me estás escuchando. Sí, sí, sí. La pregunta es la siguiente. No sé si el equipo está discutiendo, solid intenso o solid acelerado. Ha dado la impresión de que la primera parte estaba el equipo con mucha ansiedad. Repetí, repetí, repetí porque se te escucha muy bajo. Pero muy bajo. Preguntaba por la diferencia entre intensidad y aceleración. Yo creo que el equipo ha salido muy acelerado en la primera parte. No sé si usted lo ha visto igual, gracias. Bueno, sí, yo creo que... ¿Hola? Sí, ¿me escuchás? ¿Aló, algo? ¿Me escuchás? Sí, contestando. Bueno, sí, creo que muchas veces uno confunde la intensidad con la velocidad de juego y la aceleración que no te produce hacer las cosas con tranquilidad. Pero sí es verdad que tenemos que mejorar en ese aspecto. Hoy en el primer tiempo ellos fueron mejores en la primera parte del partido, sobre todo con la decisión con la cual empezaron el partido. Y nosotros no la pudimos controlar, ni siquiera defensivamente, ni siquiera cuando teníamos la pelota. Y bueno, eso es algo que tenemos que trabajar. Este triunfo sirve para tomar confianza, para tomar fuerza, pero no dejamos de lado absolutamente esto que ustedes comentan, porque lo veo de la misma manera. Turno para Pedro Fuyana, cadena CER. Pedro. Pedro Fuyana, cadena CER. Ahora. Bueno, en principio el empate no lo festejé, porque obviamente todavía quedaba tiempo y queríamos ganar y después me pone muy contento por él, porque es un gran futbolista, porque no tengo ninguna duda que nos dará muchas cosas, pero que habrá que exigirle el máximo como él sabe que le vamos a exigir. En cuanto a la primera parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Qué era lo que me preguntó? ¿No se acuerdan? Ah, ¿cómo? Ah, que significa la victoria y la victoria lo que comentaba. Seguramente mucho más importante que el juego, porque el grupo está difícil, está complejo, el Liverpool está muy fuerte, el Milan ha jugado bien en Liverpool, ha jugado bien hoy. Sí, pero bueno, nosotros en el segundo tiempo logramos poner a lo que comentaban, a veces que no era fácil juntar a todos, pero bueno, lo habíamos juntado a casi todos, ¿no? Griezmann, Lemar, Correa, De Paul, un rato Coque, un rato Condovia, Suárez, Joao y Carrasco en su momento, la verdad que están jugando todos, necesitamos crecer, necesitamos mejorar y bueno, obviamente necesitamos encontrar mejor a los que puedan tener la regularidad dentro del juego. Turno para Alejandro Mori, Onda Cero, Sano. ¿Qué tal? ¿Qué tal, míster? No sé si me escuchas. Sí, sí, sí. Buenas noches. Bueno, lo estabas comentando, has tocado todas las piezas posibles, el equipo ha terminado jugando con cuatro de los cinco delanteros que tiene, Luis Suárez, Correa, Joao Félix y Griezmann, Lemar y Depor, prácticamente de medios centros, súper ofensivo, y no sé qué se supone si al final ese premio es merecido, porque el equipo lo ha buscado en la segunda parte, evidentemente, y si te pone contento que Griezmann haya marcado después de cuatro partidos, que Luis Suárez haya acabado con una racha de seis años en Champions, y si te gusta más ahora este campo, San Siro. Sí, San Siro siempre me gustó, aún así cuando nos tocó perder una final por penales, que es lo más cercano que te toca a poder ganarla, ¿no? Porque se puede perder en los noventa, se puede perder en el alargue, pero llegamos hasta el momento de los penales, o sea que la verdad que fue una gran final. Y siempre tengo el recuerdo de Milán muy bueno, San Siro me gusta, el estadio es maravilloso, hay un ambiente extraordinario, y no tengo ninguna duda que para Griezmann y para Suárez, siempre el volver al gol en partidos importantes, genera esa famosa frase, esa palabra, confianza. Así que nada, a seguir trabajando, tenemos que mejorar, tenemos que subir el ritmo, tenemos que buscar el equilibrio, y bueno, allá vamos, trabajando, buscando, y si hay algo que tengo, no me quedo quieto, eso seguro. Última pregunta, Ainhoa Sánchez, Radiomarca, Ainhoa, cuando quieras. Hola, Diego, yo quería saber qué es lo que menos te ha gustado del equipo y lo que más. Bueno, creo que lo contesté en todas las preguntas anteriores, ¿no? Lo que menos fue el arranque del partido, y lo bueno, el buscar de todas las maneras, de manera buena o mala, ganar el partido, y se consiguió porque se buscó, claro. En italiano, Pietro Mazzara. Pietro. Pietro Mazzara. Buenas noches, mister. Me gustaría preguntarle. ¿De verdad usted cree que esta victoria fue merecida? Porque el Milan demostró que jugando 11 contra 11 podría imponerse, podría dominar el partido el Milan. Luego, el partido cambió drásticamente después de esa tarjeta roja, un poco, digamos, dudosa de que sí, y luego el penalti también fue algo dudoso, ¿no? ¿Se mereció de verdad el atleti esta victoria? La verdad que en fútbol, cuando me toca ganar o cuando me toca perder, nunca hablo de merecimientos. Ganás o perdés. ¿Máximo canta? ¿Máximo? Es la pregunta, pero estoy escuchando el traductor. No sé, me puedo contestar en italiano. ¿Cuál es la pregunta? ¿Máximo? ¿Máximo canta? Vale, vale. Pregunta por parte de Máximo canta. Muy buenas noches, Diego. El partido, digamos, que se ha dividido en dos partes, hasta el minuto 30, y luego hemos presenciado otro partido distinto. ¿Fue como algo, una tontería de que sí, o fue como un exceso de celo por parte del árbitro, la expulsión? Bueno, guarda, digo, respeto quello que he detto siempre con tu tele que he parlato, el Milan ha estado superior a noi, fino a 30 minuti. Bueno, continuo a parlare, de lo que he visto, el primer 30 minuti, el Milan ha estado superior, ha estado medio de noi, y sí, eso, y dopo de cuesto. Por favor, no traduzcas, déjale acabar en italiano y luego lo traduces todo, ¿vale? Gracias. Y dopo ha cominciato un'altra partita, el'altra partita ha estado con uno en menos el oro, y noi habíamos creyuto en el fin del primo tempo, habíamos cambiato qualcosa en el secondo, y habíamos cercato de tutta la manera de arribare al gol. El gol rondaba per el área del oro, porque Suárez ha habuto due, più correa un'altra, più un tiro de fuori del área de Suárez, y dopo ha arribato el gol, più el rigore, que, bueno, que ha dato una victoria importante per noi, claro. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias. 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 Gracias.